Él es don Mauricio, nombre ficticio, llegó a la red Bolivisión para denunciar que su hija de tan solo 6 años de edad habría sido discriminada para ser inscrita en un prestigioso colegio del centro de la ciudad de La Paz tan solo por tener un medio hermano mayor que fue ex alumno de dicho colegio. Nosotros tuvimos que dar a conocer cuenta y razón desde, y la pregunta fue clara, que le comente cronológicamente los datos y en qué circunstancias yo había conocido a mi pareja. Que explique a la brevedad y en ese mismo instante qué es lo que me motivó a tener una relación con una mujer que ya tenía en su pasado. Poder reconocer a un hijo que no es mío, el por qué yo estoy manteniendo a un hijo que no es mío. Según la denuncia, el padre de familia asegura que recibió malos tratos por parte del director de dicho establecimiento. Entonces yo creo que es bueno acabar con estas cosas, con estas actitudes negativas, destructivas, antes de que ello obviamente pueda crecer y no continuar con este tipo de persona o personaje que es el padre Oscar Gutiérrez, que pueda continuar maltratando a otras familias porque para él es delito el hecho de que una mamá sea soltera, de que en algún momento alguna mamá se haya divorciado o haya tenido algún problema. Ofendido por todo lo ya mencionado, don Mauricio presentó su denuncia ante la Defensoría del Pueblo, de la Niñez, el Seduca, Ministerio de Educación y la Fiscalía. A la vez, bueno, hemos mandado cartas dirigidas a Curia Provincial, que hasta el momento no hemos tenido respuesta por parte de él y del director general de Educación FEPA, San Ignacio, que es el padre Arturo Moscoso. Con estas denuncias, don Mauricio no busca que su hija pueda ser admitida en dicho colegio. Lo que quiere es que este hecho no quede en la impunidad y él mismo no se repita con otros estudiantes. Mil disculpas a toda la comunidad calixtina. La intención esta no es el hecho de poder mellar toda la historia, la tradición y al mismo tiempo la reputación que guarda este colegio. Mi hijo ha sido exalumno de este colegio, nosotros queremos, amamos las costumbres calixtinas, pero lo que yo y mi familia quiere es el hecho de poder terminar con este tipo de actitud, más aún con personas creo que representan una iglesia católica. Ante la denuncia de discriminación contra el Colegio San Calixto es que llegamos hasta esta unidad educativa. Nos indican que el sacerdote que dirige el Colegio San Calixto no estaría a esta hora de la tarde. Nosotros vamos a insistir para tener la contraparte a esta grave denuncia. Sin embargo, a través de la cuenta en redes sociales de dicho colegio, se emitió el siguiente comunicado en que se indica. La Unidad Educativa San Calixto desmiente y niega categóricamente las versiones difamatorias y calumnias de las que está siendo objeto respecto al proceso de admisión de la gestión 2020, con el único fin de mellar la imagen institucional y personal de sus funcionarios, por lo que nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan. La Dirección General.